Miren, este brócoli se está empezando a amarillar, pero antes de que suceda eso, lo voy a utilizar para hacer mi almuerzo. Y lo que haré primero es desgranarlo. También les quiero decir que estoy haciendo hervir más o menos un litro de agua para cocinar este brócoli. Ya lo tenemos y ahora pasamos a lavar el brócoli muy bien. Y una vez limpio, le vamos a agregar a la olla, ¿ok? Y lo dejamos cocinarse solo por 8 minutos, no más. Pasó los 8 minutos y ahora le vamos a quitar el agua. Háganlo con mucho cuidado, por favor, no se vayan a quemar. Después de que hayas retirado el agua del brócoli, vamos a hacer este paso. Vamos a picarlo así, bien chiquitito. Después lo reservamos en este recipiente. Y haremos lo mismo con el restante del brócoli. Ya está todo el brócoli. Ahora le vamos a agregar el siguiente ingrediente, que es la pechuga de pollo. Esta pechuga la hice cocinar hace un momento. Más o menos he utilizado unos 300 gramos aproximadamente. Y lo que estoy haciendo ahora es desmenuzarlo. Como ya saben, no necesariamente tiene que ser la pechuga de pollo. Pueden utilizar parte pierna, entre pierna. Movemos esto para integrar el pollo con el brócoli. Y también le voy a agregar un poco de queso rallado. Queso fresco, ¿ya? Lo voy a agregar todo nomás. Porque de aquí creo que va a salir varias porciones. Más bien el queso es al gusto de cada persona. Tú le puedes agregar un poco más o un poco menos. Luego de eso le agregamos los huevos. Aproximadamente 6 unidades. También le agregamos la sal y especias al gusto. Listo. Eso sería todo. Y ahora lo juntamos muy bien. Nos va a quedar más o menos como una masa. Terminamos. Si tú deseas, aquí le puedes agregar un poco de harina. Si deseas. Yo no le voy a agregar. Así lo voy a reservar en este recipiente. Luego lo acomodamos. Así. Ahora sí. Eso lo llevamos al horno por unos 30 minutos a 200 grados Celsius. Para eso el horno ya tiene que estar precalentado. Este pastel de brócoli quedó estupendo. Miren esto. Y no lleva nada de harina. Nada. De toda esta cantidad te van a salir aproximadamente 6 porciones. Pero porciones bien generosas. Y miren. Ahí está. Se cocinó. Perfecto. Y ahí está mi plato. Ahora si tú lo acompañas con cebolla. Bueno. Una ensalada de cebolla. Tomate. Con un poquito de verdura combinada. Luego de eso le harías un poco de limón. Pimienta. Sal. La combinación de esa ensalada con esto va a quedar estupendo. Así es que creo que es una receta sencilla. Para que todo el mundo lo haga en casa. Porque la verdad no requiere de muchos ingredientes. Lo que más tiene esto es brócoli. Como ustedes han podido ver. Así es que tranquilamente pueden almorzar esto. Pueden cenar. También puede ser un desayuno. Si en todo caso quieres perder grasa. Esta receta aunque ustedes no lo crean. Puede ser un buen almuerzo. Puede ser un buen desayuno. O puede ser una buena cena. Y para aquellas personas que cada vez que comen brócoli y coliflor se les inflama el estómago. Les puedo recomendar que muy aparte de esta receta consuman un filtrante de anís. Puede ser natural o también puede ser en sobrecitos. Tú te tomas ese filtrante y te aseguro que no se te va a inflamar el estómago. Pero es importante que lo consumas junto con esta receta. Y bueno llegamos al final de este video. Así es que me despido y nos vemos en el siguiente. Probemos. No les miento pero se siente bastante el pollo y el queso. Y esa combinación está rica.